Esto va para ti mi amor Ella, la de ojitos tristes Me dice por qué te fuiste Ven regresa por favor Ella, la pasa llorando La pasa suspirando Por culpa de nuestro amor Eres lo mejor que me ha pasado Aunque no estés a mi lado Pero si en mi corazón Te llevo muy dentro de mi pecho Y no quiero que estés triste Aquí estaremos tú y yo Ya pronto nos veremos Y a rienda suelta nuestro amor Viviremos La distancia no me impide Para amarte a cada día La distancia no es pretexto Si vives en mi pensamiento Que te amaré por siempre Eres lo mejor que me ha pasado Aunque no estés a mi lado Pero si en mi corazón Te llevo Te llevo Muy dentro de mi pecho Y no quiero que estés triste Aquí estaremos Tú y yo Ya pronto nos veremos Y a rienda suelta nuestro amor Viviremos La distancia no me impide Para amarte a cada día La distancia no es pretexto Si vives en mi pensamiento Si vives en mi pensamiento